¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara, espero haya disfrutado del fin de semana, condiciones bastante agradables que nos acompañaron, sin embargo comenzamos el lunes con temperaturas bastante calurosas, en este día nos aproximamos a temperatura récord de los 85 grados, el termómetro reporta 84 grados para Denver, lo mismo para Greeley, for Collins, en las montañas 77 grados para La Mosa, Aspen 75 grados, mientras esta noche tenemos la probabilidad esta tarde y noche de descargas eléctricas que seguirán en el oeste, sin embargo condiciones bastante secas seguirán en el corredor metropolitano y en las planicies del este, condiciones fuertes, vientos incluso se pronostican en ráfagas que continuarán en horas de la noche en las montañas, por lo que esto nos trae un peligro incluso por la probabilidad de incendios forestales que se genere mañana martes, ya que temperaturas bastante altas estarán presentes, la temperatura mínima para esta noche en Denver 53 grados, for Collins con 47, Aspen reportará 38 grados, mientras que en Canison temperatura a punto de congelación del agua, pero fíjese lo que estará sucediendo mañana, un día lleno de calor nos estará acompañando, la temperatura estaremos rompiendo el récord de los 85 grados que es para mañana también, igual que en este día, se pronostica 88 grados para Denver, 90 grados para for Collins, lo mismo para Grilly y estas descargas eléctricas estarán presentes en horas de la tarde, avisos por posibilidad de incendios forestales para los condados que puede ver pintados en rojo, mientras estas condiciones secas continúan hasta el miércoles, la alza de temperatura 83 grados, mientras la probabilidad de descargas eléctricas regresa el jueves y la lluvia a nuestra ciudad en un 40%.